Música Amigos, ¿cómo están? Les tengo una gran noticia, este 19 y 20 de junio se viene el ballet clásico de San Petersburgo a la ciudad de Santa Cruz, si, lo escucharon bien, el ballet clásico de San Petersburgo llega a la ciudad de Santa Cruz para presentar este gran clásico, estamos hablando del Lago de los Cisnes, claro que si, el Lago de los Cisnes se presenta con más de 18 personas entre producción, bailarines y por supuesto toda la puesta en escena que vamos a tener este 19 y 20 en el Teatro del Colegio para que la gente pueda disfrutar de este hermoso, de esta hermosa presentación, estamos hablando de que el ballet clásico de San Petersburgo tiene más de 200 años de antigüedad y el show que va a presentar que es el Lago de los Cisnes se ha presentado por primera vez desde 1877, ha recorrido los mejores escenarios del mundo, estamos hablando de París, estamos hablando de Londres, estamos hablando de Buenos Aires y viene a la ciudad de Santa Cruz para poder presentar más de dos horas de un gran espectáculo a nivel internacional, bailarines de Rusia, Ucrania, Japón e Italia van a estar presentes en este gran show de nivel internacional, los precios de las entradas están súper económicos, tenemos desde 200, 300, 400 y 500 bolivianos para que la gente pueda disfrutar de este gran espectáculo internacional en la ciudad de Santa Cruz, las entradas puede conseguirlas por intermedio de superticket.bo o al número de teléfono que está a pie de pantalla para que pueda ya tener toda la información si quiere comprar sus entradas de manera física puede hacerlo también en las oficinas de superticket.bo, segundo anillo frente al colegio Lasalle, ahí puede ver las oficinas de superticket.bo, ingrese y compre ya sus entradas, no se quede sin ver el Lago de los Cisnes presentado por el ballet clásico de San Petersburgo 19 y 20 de junio en la ciudad de Santa Cruz 8 599